Este tema es dedicado para todos aquellos que creen que el rap se lleva como moda El rap es un sentimiento, el rap se lleva en el pecho Y si sigues con esa idea, pues hermano, mamalo No importa cuantos sean, yo los dejo locos Xerox y su les toco, y poco a poco voy mostrando el verdadero power job Soy máquina de la misma chin, la cachetada básica La lástima no se me dio, el don que tengo en el rap ya me hace un don El verdadero godfather, yo no regalo una bendición Y menos estos arrastrados que usan una opresión para intentar desconcentrarme Gracias por usar mi luz como excusa de zombilla A mi maladilla me da lidiar con espinillas Por eso pa' tu dolor tómate una pastilla Porque el que vale menos que una mierda a mi se me olvida Estoy concentrado, trabajando, haciendo, estando con familia, con los pana Viviendo, testeándole a los culos que tengo Que tengo el tiempo acaparado, en fin, yo si estoy ocupado, enfermo Pero como ya sabemos que no saben de eso Les voy a dar el secreto de este proceso Equivocados y vividores señalan a otros de esos Ya sabemos a quien le falta criterio, talento y seso Se ratifica el poderío de mi lápiz Defensa férrea como Shago Neal Soy un shinobi experto, estratega, rapper Y si te la comes verás tu Silent Hill El terrorífico sonar de las trompetas celestiales Entre mis rangos vocales ya querrás huir Pero no hay forma, el que habla paja tarde o temprano le cae la sombra y los demonios sueltan su skill Que fácil desestimar el talento ajeno Utilizando argumentos y bases vistas en redes Que ratifique esa base de tu opinión Cuando el gato no está en casa busca adueñarse el ratón Que rara curva fue la que agarró esta cultura Desprendían beef, ahora valen más las punas Raperos con la noción de que el hip hop Tan solo es hablar paja sobre un ritmo y sobre un patrón Buscando aquella tensión de la misma grupia en cuestión Que le palpite el papo cuando este la denigró Pero en retrospección la culpa se encuentra en ambos El productor y el consumidor Ambos son culpables de Este es el resultado 2.0 Cuando escuchas con los ojos Y no con los oídos